El exgobernador del Estado mexicano de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue trasladado de una prisión a la sala de audiencias del Tribunal Quinto de Sentencia Penal en la capital guatemalteca, donde es interrogado públicamente acerca de la aceptación de su posible extradición a México. Duarte, con chaleco antibalas y rodeado de guardias penitenciarios y medios nacionales e internacionales, fue cacheado a su entrada y preguntado por las decenas de periodistas, pero se limitó a alzar la mirada sin intermediar palabra. El político, quien estaba prófugo de la justicia de México desde hacía seis meses, está recluido en una cárcel que funciona en el cuartel militar Matamoros, en la capital guatemalteca, desde el domingo pasado, tras ser detenido la noche anterior en la recepción de un hotel del municipio turístico de Panajachel, en el departamento de Solola. Notimex.